Por más que trato de arrancar de mi memoria tu recuerdo De sacarte de mi alma yo no puedo Te has quedado bien tatuada aquí en mi ser Por más que quiero olvidarme de tus labios, de tus besos Del aroma de tu cuerpo sigo preso Sin tu amor siento que voy a enloquecer Es triste cuando empieza a anochecer Desearte y no poder sentir tu piel Que cruel destino me tocó vivir sufriendo este dolor Y amarte tanto y no poder tener tu amor Para que me hiciste conocer el mismo cielo si después Me clavarías un puñal con tu traición Pero ya de hecho te amo tanto Estoy dispuesto a perdonar Aquí en mi lección nadie ocupa tu lugar Por más que quiero olvidarme de tus labios, de tus besos Y el aroma de tu cuerpo sigo preso Sin tu amor siento que voy a enloquecer Es triste cuando empieza anochecer Desearte y no poder sentir tu piel Que cruel destino me tocó Que cruel destino me tocó vivir sufriendo este dolor Pero ya de hecho te amo tanto Estoy dispuesto a perdonar Aquí en mi lección nadie ocupa tu lugar Que cruel destino me tocó